El amor es algo bello que estropeas sin darte cuenta Mujer, sabes bien, te di mi vida, te di mis besos y ahora te alejas ¿Otra vez? ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres que yo haga más por ti? Todo el amor que yo tenía te lo di ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¡Vete! ¡Vete! ¡Me has hecho daño! ¡Vete! ¡Vete! ¡Estás vacía! ¡Vete! ¡Vete! ¡Lejos de aquí! ¡Vete! ¡Vete! ¡No quiero verte! ¡Vete! ¡Vete! ¡Con tus mentiras! ¡Vete! ¡Vete! ¡Lejos de aquí! ¡Vete! 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 Yo recuerdo aquellos días en que tú por mí vivías Mujer, destruiste ese amor que te di con ilusión Mujer, yo confiaba en ti Yo que pensaba que era todo para ti Y ahora me dejas sin decirme ni un adiós ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¡Vete! 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 ¡Me has hecho daño! ¡Vete! ¡Vete! ¡Estás vacía! ¡Vete! 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 ¡No quiero verte! ¡Vete! ¡Vete! Por tus mentiras vete, lejos de aquí Mentirosa engañadora, paquetera y embostera Vete, vete, vete Arrégate para siempre, disuélvete como espuma Porque yo no quiero verte, ni en retrato, ni en pintura Vete, vete, pero bien lejos de aquí Mentirosa engañadora, paquetera y embostera Vete, vete, vete Mientras más lejos te vayas, mejor será para mí Vete, vete, vete Porque fluya en mi camino y yo sin ti puedo ser feliz Vete, vete, vete Vete, vete Pero vivemos de mí Mentirosa engañadora, paquetera y embostera Vete, vete Que se vaya y no vuelva más Vete, vete Vete, vete Y se vaya y no vuelva más Vete, vete Que se vaya y no vuelva más Vete, vete Vete, 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 vete Vete, 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 vete